¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a Mon Bazoo. Y estamos a martes por la tarde, ¿vale? Son las cinco y media casi. Bueno, pues nada, vamos a llenar... Esto está al 100%, ¿vale? Vamos a acabar de llenar esto porque me habéis dicho que obviamente puedo hacer ya sirope, ¿ok? Con los árboles conectados que tengo, ¿vale? No me acuerdo ni cómo se abrían las cosas, ni cómo se... Vale, entonces, ¿qué pasa? Pues que de momento necesitamos, como la bomba esa va con esto, pues necesitamos mucha más gasolina, ¿vale? Entonces esto lo encenderemos y miraremos a ver... Bueno, a ver, lo suyo sería tal vez acabar de... Acabar de conectar los árboles porque ya sabéis que es algo personal, ¿vale? Al tener... Pero bueno, obviamente, pues también tengo ganas de empezar. Vamos a mirar lo que es el... La cabaña, ¿vale? Bueno, me habéis estado hablando del tanque, del horno que va con leña y papel y no sé qué historias, ¿vale? Entonces miraremos esto y mirar porque también se tiene que purificar el sirope, ¿vale? El sirope es... Digamos que se extrae aquí, ¿vale? Parece ser que esto ya es sirope, entonces. Habéis dicho que el líquido blanco puede ser sirope. Pues esto podría serlo. Vale, entonces esto hay que aprender cómo funciona. Bueno, tengo yo que aprender. Esto va aquí... Y vamos a echar un vistazo aquí dentro. Tiene pinta de que en la caldera... Ah, mira, aquí te dejan papel. Ah, y esto se abre. Entonces... ¿Esto qué se pone aquí? Interpreto yo que sí, pero no sé cuánto tengo que poner. ¿Y cómo se enciende? ¿Esto? ¿Esto está siempre... Tiene que ser suficiente. Vale, vale, vale. Entonces, supongo que tengo que encender la electricidad para ver cómo funciona. Y ese cambio de color. Vale, esta es la taza. Esto es la llave de paso. Esto está cerrado ahora. Tendría que abrirlo. ¡Hostia! Pero espérate, que tengo que... Que encender la estufa esta, ¿no? Vale, tengo que darle la luz, probablemente. Voy a probarlo, ah. Vamos a probarlo, tío. Hay que probar estas cosas. Vale. Pues entonces, me habéis comentado esto, ¿vale? Entonces, ¿va con leña o papel? Papel parece que tengo infinito ahí. No sé. A lo mejor se acaba. ¿Vale? Entonces, vamos a probar esto. Y ya se funciona. Entonces, acabaremos de conectar los árboles. Porque tengo ganas ya de ver cómo funciona el tema este, ¿vale? Entonces, ahora, vamos a hacer... Va a ser esto. Vamos a encender esto de aquí. Y dejaremos la consola cargando. Bien. Vamos a dejarla aquí para que vaya cargando. También me... No sé si lo he visto por ahí. O alguien me lo ha dicho que tengo para tres guardados antes de que se descargue. Algo así. Dos o tres cargados. No me acuerdo cuánto era. Pero algo así me habéis dicho. Bueno. Pues, ahora que está esto encendido, vamos a mirar a ver cómo va el tema. ¿Vale? Ahora, con esa llave de paso está cerrada. Pero vamos a intentar encender esto. Lo que pasa es que necesito un barril para recolectar el sirope purificado. Si no lo he entendido mal. Que será aquí, supongo. Esto está cerrado, ¿no? Tanque de sirope. Esto está encendido. ¿Y cómo se enciende la estufa esta, tío? Ah, bueno. Supongo que es... A ver. A ver, un momento. Joder. ¿Cómo se enciende esto, tío? Muy frío fuera. ¿Este hay alguna manera de encenderlo? Si yo lo encendí, no. Vale. A ver. Se ve que la bomba no funciona hasta las nueve de la mañana o algo así. Porque ahora hace mucho frío y la bomba no funciona o algo así. ¿Vale? Esto es lo que me acabo de informar. Por lo que vamos a pararlo y mañana lo haremos. ¿Vale? Desde las nueve hasta las cuatro, me parece que va. Entonces, claro. Por eso no hace nada. ¿Vale? Entonces mañana por la mañana lo haremos. ¿Vale? Vamos a cerrar la luz. Y mañana lo haremos, tío. Ya está. Vaya tela. Venga. Descansamos. Espérate como estamos. Bueno, yo creo que ya. De momento creo que puedo. Vamos a descansar. Lo voy a guardar porque... Porque mira. Lo voy a despertar. Las doce, tío. Es que de verdad es increíble, loco. Es increíble, macho. Ah, nada. Voy a tener que jugar a esta mierda, tío. Todo el rato. Venga. Hola. Pues nada. Ahora porque no se me... Ah, vale. Es que tengo que hacer a la... Vale. Save game. Vamos a tener que guardar dos veces. Otra vez. Bueno. Y habrá una tercera, eh, creo. Vaya, por Dios. Pues nada. Vamos a poner esto aquí. Y voy a guardar una tercera vez. Tío. El tema de la noche es una mierda en este juego, eh. Sinceramente. Me pone muy mala hostia. Que duerma tan poco. Sí que es verdad. Es que no me canso. En lugar que... En My Saber Car te cansabas un huevo. Aquí no te cansas nada. Pero nada. Entonces, claro. Tienes que pasar el tiempo sin hacer nada. Es increíble. Vale. Partida guardada. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si ahora funciona esto. En teoría debería funcionar. Entonces interpreto que todo ese líquido que hay en el tanque se ha llenado. Porque yo he encendido el generador. Pero claro. Yo desde ya no lo he encendido. A ver. Vale. Ahora sí que va. Ok. Vale. Interpreto que esto está... A ver. ¿Cómo? Con esto aquí. Vale, vale, vale. Esto cae, ¿no? Por aquí. Vale. Esto se llena. Ok. En teoría aquí tiene que haber ya, ¿no? No. Cero de... Cero de los 140. Cero de los 140. Supongo que esto está encendido. Ahí va. Vamos, digo yo. Creo que algo loco... Algo se me está escapando, ¿eh? Esto no se vacía tampoco. Es que no entiendo el funcionamiento. No entiendo el funcionamiento. Porque esto ahora está encendido. Encendido. Vale. En teoría. Y esto está igual que antes. Y aquí se llena y no hace nada. Y aquí no llega nada. No sé, locos. Llamarme tonto. Pero yo no entiendo esto. Espera. ¿Será poner también madera? Aparte del papel. Cállate. Tengo que poner las dos cosas. Cállate. Hostia, tú. Mira dónde estaba la madera, tú. Joder. Es que no sé cómo se enciende esto. Si es que está encendido. Ya veis. No sé cómo se enciende. Si es que se tiene que encender o se enciende solo. Aquí se supone que viene el purificado, ¿no? Esto tiene que llenarse. Pero es que esto tampoco... ¿Eso se llena o no se llena? Es que no lo sé si se llena. Vamos a dejarlo todo el día. Por eso me habéis dicho lo de la gasofa, ¿no? Vamos a dejarlo todo el día y a ver por la noche a ver qué pasa. Yo creo que sí que se ha llenado un poco. Pero vamos. Tarda un huevo, ¿eh? Entonces cuando esté arriba del todo, entonces ya miraremos de hacerlo del siguiente paso. Vale. Esto serviría también. Pues no sé. Permite que lo dube. Y esto, aquí hay esto, pero esto no puede hacer nada. Esto tampoco puedo tocarlo. No sé. Veremos. De momento vamos a pasar el día por ahí saludando a la gente. Qué es lo que nos va. ¿Vale? Y si veo que... ¡Ay, puto bicho! Quita. Si veo que no... Que no me... Que no me sale el tema. Pues oye, voy a vender bandera y ya está. ¿Sabes? Pero joder, me tocaría los huevos. Tío, me gusta hacer esto. Me gustaría hacerlo del sirope. De momento vamos a llenar esto. Vamos a la gasolinera. Vamos a llevarle la comida al perro. Bueno, todo el ceremonial este que hacemos siempre. Y vamos a acabar de repostar. A ver cómo está esto. Bueno, yo creo que... Bueno, vamos a acabar de repostar esto. Venga. Vamos a ponerlo todo. Todo lo que podamos. Y ahora esto lo llenaremos. Vale. ¿Dónde está...? No sé si ir con esto, eh. Bueno, no. Porque tengo que llevar más cosas. A ver. Enciende. Vamos, estamos de gasofa. Bueno, bien, 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 bien. A ver si me acuerdo cómo era. Ah, sí. Vale, guay. Listo. Vamos, tío. Puto bicho. Cojones. De verdad. Joder. A ver. Ponte esto aquí. Y... No, no, tío. Le ha dado por la pantallita de los cojones, eh. De quedarse aquí, en la pantalla. Joder, tío. Qué pesadilla. Vale. Pues venga. Vamos a saludar a la gente, a nuestro hermano, a nuestra madre. Bueno, a nuestra madre tengo que llamarla. Llevar la comida al perro y demás. ¿Qué pasa, compañero? Vale, perfecto. Sí, sí, lo que digas tú. Vale. Tenemos ya a nuestro hermano hecho. Vale. Ahora viene cuando encallo y no sé salir de aquí. ¿Verdad? A ver, espérate. Ah, vale. Vale, 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 vale. Vámonos. Boti me dejó un comentario. El canal de Boti. Un compañero. Me dice... Tiene pinta de que... Se puede llamar también... Vol... Vol... Volcado Simulator o algo así. Yo no lo sé, tío. Pero... Es un juego que me... Con el tema este de los coches... Me saca más de quicio que cualquier otro, eh. Me saca más de quicio que cualquier otro My Summer Car. Junto. Es increíble, tío. Pero bueno. Una vez le pillas la práctica, a lo mejor ya es... Más asequible. Vale. Por aquí está lo de los snacks. Y la gasolinera Sim... Ah, vale. Está para allá. Vamos a ver. Tenía que comprar también... Eh... Lo de los cables. Tenía también que comprar... Pero vale. A ver, no sé... Nunca sé cuál es. Si este o el otro. ¿Este es? Sí. Vamos a llenar al tope. Perfecto. Ahora, por favor, no te lo dejes. Que eres un crack. Siempre es un experto en esto. En dejártelo aquí. Venga. Lo ponemos aquí. Y vamos a hablar con estos dos. Vamos a... A meternos entre pecho y espalda a uno de estos. Vale. Buena elección. ¿Qué te pensas? Vale. Yes, sir. Yes, sir. Venga. Vámonos. Vamos a ver a Eric. A ver, Eric. Ah, espérate, cracky. Vamos a hacer... Aparcarlo cerca. No voy a parar ni el coche, tú. Siempre bajo la ventanilla. Tío, cuando hago la puerta. Oye, ¿qué tal? Buenos días. ¿Alguna pregunta? Muchas. Pero no me la vas a aclarar. Venga. Dame esto. Y dame... ¿Me faltaba uno o...? Bueno, voy a pillar los dos. Total. Venga. Esto de momento. Del otro... Estos tanques... ¿Cómo de mejora...? Esto es el horno que... ¿Qué es mejor? Calentador eléctrico. Automático. Necesito el horno correcto eléctrico. Vale. Esto es la selladora de latas. Vale. Creo que de postres no hacía falta más. Yo creo que no. Vamos a ver al perrete. Que es el único que no se entiende de este condado. Había dejado comida aquí, creo. Ah, mira, sí. Menos mal. ¿Cuánta hay? Hay que mirarlo, eh. Porque recordad que tuve que cargar partida. Y no compré al final toda la comida que pillé. Tengo uno solo aquí, eh. Joder. Voy a tener que comprar también comida de perro, tío. ¿Dónde estás, amigo? Míralo. Si lo tenías ahí todo el rato. Has adiestrado a Leo. ¿Puedes comprar co... ¿Qué coño? ¿Ya? ¿Qué es esto? What? ¿Qué es esto? Cama de perro. Instalar el asiento del copiloto. ¡Anda! Leo. Casa móvil. ¿Por qué pone casa móvil? Vale. Instalar en el... Asiento del copiloto. ¡Hombre! Que tenemos al Leo ya. ¡Qué grande! ¡Toma! Un poco de mierda en el coche. Venga, ya puedo subir. ¿Cómo subes? Míralo. Cuidado que te van a atropellar. Ven aquí. ¡Leo! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Qué pasa? ¡Qué mono! El pastor alemán. ¡Qué chulo, tío, el perro! ¡Venga! A ver, a ver si se va a arrancar. Tu jefe con el tema de... Bueno, tu jefe, tu amigo del alma no sabe conducir. Ni sabe hacer sirope. ¡Mierda! 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 ¡No, no, 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 no! Me lo temía. Me lo temía. Me lo temía. Me lo temía. Parece que ya se está arrepintiendo de venir conmigo. Que, por cierto, claro, la comida la he dejado ahí. Bueno, voy a tener que ir a comprar. De hecho, podríamos ir a comprar ahora en un momento. Ya que voy con el coche, vamos a tener que ir a pillar comida para él. Ah, sí, ahora la tendremos en casa y le tenemos que llenar el bol, supongo. Es que no sé cómo va. No sé cómo va el tema. Vamos a ir al pueblo un momento y pillaremos esto. Nunca me acuerdo de cómo... ¡Ay, la R! Joder, tío. Aún tengo lo de My Summer Car con las marchas, que es al revés. ¿Qué? ¿Qué te ha parecido, eh? Los donos que hace tu padre... Eh, tu padre, iba a decir. ¿Qué hago yo? A ver, vamos a comprarle aquí comida. ¿Qué hora cierra? A las cinco y media, tú. Joder. Pues ya he hecho gusto. A ver, dámeme premios de perro. Esto. Comida del perro. Comida de perro. Ya está. De momento esto. Supongo que me valdrá. Mientras tanto. Me estoy quedando pobre, tío. Me estoy quedando pobre. ¡Hola! ¿Qué hay de nuevo? Precioso día, espero que estés bien. Pues tengo a Leo en el coche. ¿No me lo dices esto? Joder. Si fuiste tú la que querías que le sacara de la carretera. Bueno, a ver, yo también, ¿no? Pero fue este tú el que me dio a conocer el perro. Vale. Perfecto. Vámonos pa' casa. Vamos pa' casa. No sé si pillar algo de... No sé si tenía... ¿Tenía putine en casa? Hostia. Eh... Creo que voy a pillarme... Bueno, creo que tenía. Creo que tenía, ¿no? Espero tener... Estoy con 91 pavos en el bolsillo. Vale, ahora podremos ya parar lo que es la electricidad porque es hasta las 6. Hasta las 4. Me parece que recolecta la máquina. Por lo tanto, vamos a ver si realmente el tanque se ha llenado. Y luego tocará ver cómo es el misterio de encender el puto horno. Entonces... Vamos a ver. Perfecto. Muy bien. ¿Qué, amigo? ¿Sales o te tengo que abrir la puerta? A lo mejor tengo que abrirle la puerta. Vamos a sacar todo esto. ¿Qué pasa, amigo? La puerta de pasajero... Ah, amigo, vale. Es lo que decía yo. ¡Venga! Ya puedes. ¡Qué grande! Vamos a parar esto. Bueno, no ha gastado tanto, ¿eh? Esto está sobrado. ¿Qué pasa, Leo? Ordenar quedarse en casa. Vale. Lo ordenamos que se quede en casa. Entonces, ¿esto qué? Esto lo puedo poner aquí. No entiendo. ¿Y cómo cojones pongo comida en el bol yo? No entiendo nada. Y a veces, tío, no sé si soy lerdo o realmente explican cómo el culo, cómo hacer las cosas. La verdad, no tengo ni idea. Vale. Pues vamos a dejar la comida por aquí. No sé. Ya me informaré. Otra cosa que me tengo que informar. Vamos a mirar. Mira, sí. El tanque... Bueno, no está lleno del todo, ¿eh? Bueno, claro. Son pocos árboles. Son pocos árboles. Con todo lo que hemos pasado de horas, solo se ha llenado esto, tú. ¿Qué dices? Hostia, tarda, ¿eh? Muy frío fuera, vale. Pues cuando te dice esos rojos, que no funciona igualmente. Vale. Vale, pero la historia... La historia siga siendo la misma. ¿Cómo demonios va lo de dentro? Esto, esto, aquí no. ¿Cómo demonios se enciende esto? Bueno, sé que ahora no funcionará porque está cerrado todo, ¿no? Pero... No lo sé, tío. A ver. Bueno, claro. No sé. Interpreto que... Es que ha habido un momento que desapareció el papel y la madera, tío. Ha desaparecido. Entonces, interpreto que ha funcionado entonces. Es que si no, no lo entiendo. De todas formas, tenemos que esperar a que... A que esté lleno el depósito, me habéis dicho. Que para aprovecharlo, ¿vale? Y que todo esto se vaya guardando en el... Sirope purificado se vaya guardando en el otro tanque. Si es que sé hacerlo. Vale, a ver. Esto tiene que llenarse de agua. Me faltaría otro bol para poner la comida. Lo que pasa es que... No he mirado cómo se pone la comida aquí. Entonces, tengo que... En el sitio este de la comida de perro. Necesito ir a pillar otro bol. ¿Vale? No sé si tenía algún otro. Y también se puede rellenar con esto. Con la regadera. ¿Vale? Si tú haces así... Bueno, a ver. Vale, funciona. Esto podéis poner el agua aquí. Directamente. Vale, pero bueno. Madre mía, con los putos bichos, tío. Oye. Mira qué puto bicho me acaba de entrar, tío. Es increíble. ¿Lo veis? Está volando por aquí. Oye, tío. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo tengo aquí, eh. Lo que pasa es que se me va a escapar. Voy a tirarlo por la ventana. Dios, me ha quedado la mano con un sabor raro. Era uno de estos escarabajos voladores. Que apestan, tío. Cuando se sienten en peligro, echan como un tufo raro. Y me ha quedado la mano hecha. Bueno, en fin. Va. Me están pasando cosas surrealistas hoy, sinceramente. A ver. Vamos a tirar esto por aquí. Y vamos a tener que comprar comida para este perrito tan bonito. Ordenar seguirme. Venga. Vamos a ver si podemos ponerlo. O sea, ponerlo. Que venga aquí. Hola. Ven aquí. ¿Cómo puedo hacer que suba aquí? ¿Puedo subir en la cama? Bueno. Supongo que... No sé. Ah. Se va para afuera. A ver. ¿Dónde va? Ah, vale. Pues nada. Vamos a tirar los tubos para allá. Hostia, tenía que mirar si tengo putine. Es verdad. No me acordaba. Esto lo tiraremos por aquí. Y vamos a mirar si tenemos putin. Porque no lo sé. Y tengo un mono bastante elegante. Hostia, nuestra madre. Tengo que llamarla. 2, 1, 0, 9. Sí, vamos. Una cosa. Trabajando duro, vamos. En el coche sobre todo. Madre mía. Vale. A ver. Oh, vale. Menos mal. Dame esto. Vale. Pues... Vamos a... Bueno, queda poco tiempo. Ya son las 6 y cuarto. Para trabajar en lo de conectar los árboles. A ver. Claro, cuanto más árboles tenga, más rápido se recolectará. ¿Verdad? Aquí me faltaría un... Vale. Me falta esto. Por ahí tenemos pinchos también. Vale. Necesitamos un poste. Todo esto lo hicimos. Vale. Por lo tanto. Hay que buscar postes. Que no recuerdo... Hostia, no me jodas que no tengo de repuesto. O sea, que mañana tendremos que ir a comprar comida. O sea, un bol para el perro y más postes, tío. En serio. Tío. Me los ventilé todos, tío. Me los ventilé todos. Yo pensaba que aún tenía disponibles. Joder, tío. Hostia, todo lleno de fails hoy, eh. Y esto también falta conectarlo. Este falta conectarlo hacia allí. Todo esto. A ver, realmente este podría, ¿no? Mira, a este lo conectamos. Pero este no lo podemos conectar a ningún otro sitio. Este allí no llega ni de coña. Que rabia. Vale. Pues nada. De aquí tendrá que haber otro poste. Necesitamos pillar más postes, tío. Cada poste me parece que eran 40 pavos. O sea, que solo tengo pavos. Ah, tío. Se me está haciendo cuesta arriba, tío. Os lo digo en serio, eh. Un poquito. El juego. Parece que no. Parece que es un juego inocente y tal. Pero... Hostia. Tiene esas cosas que... No es fácil. Más sabiendo como que lo del tema del sirope va a ir para largo. ¿Vale? Porque no me entero. Vale. Pues nada, me voy a descansar. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a guardar. O guardo mañana. Voy a guardar mañana. Sirope mañana también. No duermo con el perro. Me hubiera gustado. Era una y media de la madrugada. Yo no entiendo nada, tío. De verdad. Este tío duerme... Duerme muy mal, tío. De verdad te lo digo. Este tío duerme fatal. Os lo digo en serio, eh. Duerme fatal, tío. Vamos a colocar esto aquí y no sé qué hacer. Llamamos a nuestra madre. Joder, macho. Cinco, cinco, cinco. Madre mía, nos va a matar nuestra madre. Llamándola a las cinco de la madrugada. No, no, no. Para dar una gran cosa de chile. Está on fire, mi madre, eh. Está on fire, tú. A las cinco de la madrugada arreglándome la habitación. Vale, a ver, ¿dónde está lo de las relaciones? Aquí, ¿no? Nuestra madre nos queda uno. No ha acariciado hoy. No chuches dadas hoy. ¿Dónde está el perro? Aquí. ¡Tú! Amigo. Vale, a ver. Entonces. Esto quiero dárselo. A ver. Tal vez este no, ¿no? Es el azul. Que son los premios. No he pillado... No he pillado... El de los premios. Yo diría que sí. Pues no. No sé. Ya digo que hoy pasan cosas extrañas, tío. Te lo juro. Hoy pasan cosas raras. Porque yo juraría... 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 Que había pillado del azul. También. Y no esto solo. Vamos. Pondría la mano en el fuego. Pero... Se ve que no. Vale. Creo que voy a ir al pueblo. Tranquilamente. Y voy a dejar esto encendido para que vaya generando. Vale. Perfecto. Venga. Vámonos. No voy a... Voy a dejar a Leo aquí. Porque realmente... Bueno. Vamos a tener que ir a pillar... Eh... Comida. El bol. Que supongo que será... Un bol concreto de comida. Y este debe ser el de agua solo. ¡Ah! Mira dónde está lo azul. Cojones. ¿Qué coño hace aquí? A ver. Voy a darle una chuche. Amigo. Vale. Perfecto. Vale. Le hemos dado la chuche. Tal. Muy bien. O venga. Vámonos para el pueblo. Y a ver cuánto recolectamos de arce hoy. A ver. ¿Cuándo abre este? ¿Cuándo abres? Podría llamar a Leo desde aquí. ¿Cuándo abres? A las 8. Vale. Queda poco. Hay que buscar un bol, ¿no? ¿Pero cuál, tío? Es decir... Supongo que es el que hay el hueso. Es que no lo sé, tío. Además... Creo que lo de los postes no es necesario ahora. Porque tengo bastante para ir haciendo sirope. Yo creo que es más primordial al tener el perro bien alimentado. Mierda. Ya decía yo que escuchaba... Pero pita, hombre. Que si no me entero. A ver. Vamos a moverlo. Venga, va. Pasa, tontaina. A ver. ¿Será como Maisa Mercar que aparecen por arte de magia? Sí. Vale. ¿Qué pasa, señora? Buenos días. ¿Qué tenemos? Mira por aquí alrededor. Tenemos zonas de decoraciones. A ver. Bol del perro. Boles de perro. ¿Por qué diferencia hay entre este y este? Es que no entiendo. Este 22 con 88. Este 48. Ah, debes... Ah, Leo. Hostia. Que esto van los dos ya, tío. Vale. Supongo. Voy a terqueta la armadera otra vez. Y pasar todo el infierno ese. En fin. Vale. Pues voy a por esto. ¿Qué más era? ¿Qué más era, tío? He dicho, voy a pasar a buscar varias cosas. Los postes, sí. Pero los postes solo podré uno, me parece. ¿No? No sé. Sea como sea. Tenemos que ir a hablar con la gente esta. Por lo tanto. ¿Sabéis cuál es la parte buena? Que ya no hace falta ir para el sur. ¿Vale? Porque ya... A Leo ya lo tenemos. No hace falta ir para allá. Vale. Vamos a ver. ¿Qué tal? A ver. Vale. Esto. Francis. Este es nuestro hermano. Vale. Roger. Jacks. Nolata de sirope regalada. Vale. Vamos a ir a ver a Eric. Tengo que ya os digo. No sé si eran 40 o 20 pavos. Si son 20, obviamente me pillaré dos. Pero me voy a quedar a dos velas. Voy a tener que talar más madera. De momento. A ver. Buenos días. 45. Va. Por tres pavos no puedo comprarlo. Me cago en tu puta madre, tío. Vale. Por nada. Bueno, no pasa nada tampoco. Ya haremos dinero. Tampoco, como os digo, tampoco me va a quitar el sueño esto ahora. Porque tenemos árboles conectados. Lo que pasa es que no puedo conectar más porque me faltan postes, tío. Pero bueno. Iríamos un poquito más rápido llenando el tanque, probablemente. Pero bueno. Todo no se puede tener. Vámonos para casa y tal vez nos entretengamos a cortar madera. Todo y que no me gusta nada. Hostia, está lloviendo. Espero que el perro se meta en casa. Si no, se va a mojar todo. Ahora miraremos a ver cómo poner la comida. Porque con la misma a lo mejor... No, no creo. Es la comida la que hay que poner. No es... No es los premios. Los premios se los doy yo. ¿No? Va así el tema. ¡Ay, mierda! Me he pasado la casa de nuestro hermano. Joder. ¡3,60! Vale, a ver. Vamos a ver. Un día un poco raro, ¿eh? Pero bueno, ya hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. Acabamos de terminar el segundo piso. Bueno, sí. Ya te repites más que el ajo, amigo. Venga. Ya tenemos esto. Y va. Vámonos. Espero que cuando llueva no afecte el tema de... De la bomba de vacío. Espero que no afecte... Uf, es que me ha ido. Vale. ¡Mira, Leo, que tengo pa' ti! ¡Mira que tengo! ¿Mira? ¿Pero qué haces aquí fuera mojándote? A ver. ¿Por qué está tan decaído, tío? No sé. A ver, comida de perro. Yo no sé cómo poner la comida en los boles, tío. No tengo ni idea. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Cómo se hace, tío? Tío, está petrificado el puto perro, tío. Está petrificado, tú. ¡Qué miedito! ¿Vale? Pues nada. Yo no sé cómo poner esto aquí. Habrá que buscar tal vez la manera. A ver. No es ni manteniendo ni nada, tío. No sé cómo poner la comida aquí. Hostia, ahora le he puesto demasiado. Tío, ¿cómo vacío esto? No me jodas, tío. Ay, Dios, tío, qué... En fin. Bueno, pues nada. Como no te animentes de agua, amigo mío, te vas a morir. Así de claro, tío. No tengo ni idea, tío. Ay, Dios. Qué cosas me pasan, tío. Te lo juro. Pensaba que solo se llenaría uno, tío. Se ha llenado los dos. ¿Cómo? Es que no se puede ni vaciar. Es que yo no entiendo esto. ¿Qué mente lerda ha hecho esto, tío? Te lo digo. De verdad. O sea, voy a mirar algún ratón. O hay algún ratón. Algún control o algo. Porque es que no tiene puto sentido lo que me está pasando hoy, eh. Te lo digo. Nada, gente. Voy a cargar zona, eh. Voy a cargar zona porque esto se ha bogeado, tío. O sea, yo no entiendo nada. O sea, no lo entiendo. Voy a cargar zona, voy a comprar todo. Vale, voy a volverlo a hacer. No hay puto capítulo que no tenga que cargar zona por algo, tío. Te lo juro, en este juego, eh. De verdad. Pues nada, tío. Desde el principio del día. ¿Qué es esto? Bol de perro. ¿Qué quiere decir 100% bol de perro? Premios. Comida de perro. ¿Cómo? ¿Qué es esto, bol de perro? A lo mejor es esto, eh. Y lo otro, entonces, ¿qué mierda es? Esta es comida de perro. Cállate. Voy a hacer dinero para comprar una bolsa de estas. A lo mejor es con esto, eh. Que tengo que... Que tengo que llenarlo. A lo mejor es con esto. Vamos a hacer unas perras talando alguna madera. Para ver... Simplemente para llegar a 50 y pico. Que es lo que me falta. Porque es que esto ya... Ya es un puto misterio. ¿Sabes? Lo que pasa... Me pone bol de perro. Yo interpreto que este, sí. Pero entonces la comida de perro simplemente sirve para darle al principio. Es como que me rechina un poco. Pero... Si realmente... El saco ese de grande de comida... Se puede llenar el bol. Me dura para varios días. Y el otro no me sirve absolutamente de nada. Voy a llegar a esta conclusión. No hay más. Voy a llevarme el camión. El tractor iba a decir. Voy a llevarme esto por aquí. Tía, no me acuerdo dónde estaba el camino, tío. No me acuerdo dónde estaba el camino. Antes de liarla. Antes de liarla. Vale, era por aquí. Vale, ok. Vamos a meter el... Esto. Por aquí. Y vamos a... Ir para la zona de allí. Para... Para esto, precisamente. Para talar algo. ¿Está encendido el generador? Sí, lo he encendido al salir. A ver. Sí, esto está más lleno, eh. Desde luego. Esto está más lleno. Sí, 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 sí. Tanto. Vale. Pues nada. Paciencia. Eso lo miraremos... Lo miraremos cuando... Cuando esté al tope. ¿Vale? Esto era cada uno siete, ¿no? Por lo tanto, yo con uno... Dos... Son... Ya podría realmente. Bueno, pero voy a acabar de poner estos que están por aquí. Ok. Vamos. Y de paso... Pillaremos uno que está en medio de la carretera. Y ya serán unos cuantos. Mierda, que voy con el freno, tío. De verdad. En medio de la carretera tenía yo uno. Esto lo puedo coger y... Sí, lo puedo tirar para allá, ¿no? Toma, Leo. Luego lo recojo. Vamos a ver. Vale. Cuarenta y dos. Perfecto. Y bajo. Vale. Pues con esto... Con esto... Nos vamos a gastar. A ver si... Realmente... Con el saco de... De pienso ese tan grande... Se puede llenar el bol. Vale. Porque es que la verdad es que... Me extraña muchísimo, tío. No poder hacerlo con... Con el normal, tío. Pero... Entonces es que no sé de qué sirve. Simplemente al principio. No lo sé. Veremos. A lo mejor no puedo ni a este, ¿eh? A lo mejor me dejo 55 pavos pa' nada. Bueno, no pa' nada, no. De alguna manera tendré que usarlo, eso. Pero ya me lo diréis. Vale. Vamos a dejarlo así aquí. No creo que molestemos mucho. Y vámonos... A comprar... Esto. Vamos. Espero que valga la pena, tío. Espero que valga la pena y no la liemos. Pero así es de la manera que se aprende. Realmente. Hostia, tenía que hablar con... Es verdad, tú. Que no he hablado al final con... Con nadie de esta gente. Vale. A ver, vamos a hablar con estos. Y vamos a pillar... El poste no sé cuánto me... No, era un 40 y pico, ¿no? Sí. No, no. El poste no lo puedo pillar. Están tocando a misa. Son las 12. El Angelus. A ver, tú. ¿Esto qué? 45, sí. Hola. Adiós. Ahora entiendo por qué no tengo tan poco energía durante el día. Estoy todo el puto día sentado en el coche. Pues es normal. Macho, siempre tengo que chocarme aquí en esta curva. O sea, no me choco en ningún otro sitio. Siempre aquí. Antes con la farola, ahora con la señal. Luego será con el borde del bordillo. Terrible. Estoy con un mono de sirope encima. Espero que tenga yo en casa. Yo creo que sí. Cuidado, leo, que te atropello. Ahí está. Mira que traigo pa' ti. Espero, chucho, que te comas esto, eh. De verdad. A ver. Me ha dejado una pasta, tú. Teníamos algo ahí, no. A ver. Dime que... Ah, mira, he bebido agua. Esto está medio vacío. Vale. Oh, a esto, por cierto. Va, bien. A ver, ¿dónde tengo esto? Aquí. Vale, entonces, claro. Para llenar uno de agua, tengo que usar la regadera. Y esto es lo que voy a hacer. A ver. O bueno, realmente puedo poner los dos de comida. ¿No? A ver, bueno. Primero que todo. A ver, ¿esto funciona? Sí. Pues son esto, tío. Es este. Es este. ¿Le he dado premio? Sí, ya le he dado. Hostia. Que tengo un monarro, vamos, que vamos a empezar ya a alucinar. A ver. Vamos a tomarnos esto. Ya está, ya está, ya está, ya ha pasado, ya ha pasado, tranquilo. Ya está. Vale, entonces. Solucionado el tema del perro. ¿Vale? El tema de la comida. Lo solo sería uno de agua y uno de comida, pero bueno, tengo dos de comida y uno de agua. Vale, o sea, que nada mal. Dejaremos esto por aquí. Perfecto. Y esto por aquí también, porque es básicamente a donde va a ir. Ahora. Vamos a echar un vistazo a ver cómo va el tema del arce. A ver. No, me faltan los postes, tío. Necesitaría talar. Que por cierto, también me habéis dicho que con las tijeras se pueden talar los brotes de los arces y plantar más arces y conectar más, ¿vale? O sea, que por si hay algún sitio que esté muy vacío de arces, pues puedo plantar ahí. Cosa que voy a hacer, si puedo. Pero ahora mi prioridad... Mira, esto está bastante lleno, ¿eh? Esto está bastante lleno, tío. Bueno, faltaría saber cómo va la caldera, tío. Es que no tengo ni la más rebota idea. Los papeles se... No sé por qué. Los papeles no sé por qué se desaparecen. No tengo ni idea. Bueno, esto lo interpreto... Bueno, a ver. Cuando yo tenga todo el tank, todo el depósito hasta arriba, entonces intentaremos hacer algo. ¿Vale? Porque es que si no... Esto tampoco sé qué es. Es que esto es francés y no entiendo qué pone. Vale, gente. A ver, he estado informándome un poco de cómo encender esto. Y se tiene que... Primero, poner troncos, leña o papel junto con papel. ¿Vale? Ahí para que el papel actúe de yesca y, bueno, entonces ya está. Entonces, ¿cómo encendemos esto? Yo pensé que se encendía con un botón y resulta ser que no. Se tenía que hacer con un... Una especie de antorcha o algo, o alguna movida que encuentres en el cobertizo que está en el jardín. Ah, el soplete. Vale. Así es. Así es. Con un soplete ya podríamos, de hecho... Hostia, esto está casi lleno, ¿eh? Bueno, vamos a acabar de hacerlo. ¿Vale? Vamos a acabar hasta que sean las cuatro. Y ahora lo que haremos será poner madera ahí. Que, por cierto, ahora no tengo. Ah, sí, tengo dos. Vale. Entonces, lo que no sé es cuánto papel hay que poner. Pero esto, con el soplete habrá que hacerlo luego. Antes de nada... Lo que vamos a hacer... Va a ser... Vale, ya está. A prueba de tontos. Lo que vamos a hacer va a ser... Guardar partida. Bueno, voy a esperarme a que sean las... Bueno, va. Venga, va. Guarda. Vale. Debemos haber llegado al tope... Del... Del depósito. Vale. Entonces, esto se ha parado. ¿Vale? Vamos a parar el generador. ¿Vale? Bueno, realmente da igual. No, porque necesitamos luz. Ya tenemos eso guardado. Por si la cagamos. ¿Vale? Por si se crashea el juego. Por cualquier cosa. ¿Vale? Ya tenemos el máximo... El máximo de capacidad. Del sirope no purificado. Vale. Esto sigue igual. Vale. Entonces... The barrier is low. Vamos a colocarlo aquí. Y ahora... Hay que encender esto. Sí. Hay que encender esto. Bueno. Es que no sé si encender la estufa primero o... Sí, ¿no? Vamos a encender primero la estufa y luego pasar a abrir la llave de paso. Este de hecho está al tope, tío. Vale, porque esto ya no llena más. Por lo tanto... Vamos a ver... ¿Cómo funciona esto? Esto va subiendo. Joder. Vale. Porque no baja. Ah, cállate. Esto va subiendo. Ah, vale. Que está a tope, tú. Vale. Mira, mira, mira. Que el nivel está a tope y esto ha subido. Ok. Entonces interpreto... Interpreto que esto está bien. Esto me parece que significaba... Tiene que dar... Toda una vuelta entera o algo así. Y esto es... Jarabe para sirope de arce. Solo, exclusivamente para sirope de arce. Bueno, supongo que hasta que no esté hervido... No pasará al otro lado. Interpreto. Porque esto... Aquí lo pone. La aguja tiene que dar una vuelta al completo. Y ahí... Ahí va. Pone... El agua... Hirviendo... A... Land, boiling water. Vale, que es cuando llegue al cero otra vez... Es que estará hirviendo. O algo así. Cojones. Vale, ¿ahora qué? Ah... Dos... Hostia, lo lento que va, tú. Vale, 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 vale. Buenísimo. Buah, pues tendremos que... Esto funcionará, ¿no? También aquí. ¡Oh! Mierda, ahora no puedo... No puedo pillarlo. La he liado. Pues supongo que vale, ¿no? Siete de dos cuarenta. ¿Y esto de aquí? ¿Por qué está en medio? Vale, entonces... Supongo que ahora aquí es cuando tienes que... Poner las latas o los barriles... Y abrir. Claro, no tengo ni latas ni barriles. A ver... ¿Y esto ha bajado? ¡Chaval! Flipas. Claro, ahora entiendo... Porque aquí te ponen música. ¡Ah, no! No, no es una línea. Es... Es plano. Pensaba que era una línea. No, 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 no. Es lo que se ve del sirope ahí. Esto supongo que irá subiendo muy poco a poco. Vaya que he liado yo con el tronco, tú. Aquí. Madre mía. ¿Esto lo puedo dejar así? ¿O es un peligro? Lástima que no tengo recipiente, tío. Porque ahora probaría mi propio sirope, pero no puedo. A ver, sí que puedo. Ah, vale, ya he bebido. O sea, con solo apretar aquí, bebes directamente. Vale, acabo de beberme mi propio sirope. Aunque suene mal, es así. ¿Vale? O sea, bebiendo directamente. Tía, pero ahora ¿cómo se para esto? Me refiero, ¿esto lo puedo dejar así? Claro, esto va bajando, interpreto. Pues lo voy a dejar así, eh. A ver qué ocurre. 34,240. Vamos a dormir. Vamos a dormir a ver qué pasa, tío. Yo qué sé, tío. Como tenemos gasofa, tenemos el de esto lleno. Pues yo creo que, a ver, si conectas más árboles vas a ir más rápido seguramente recolectando. Y vas a hacer más tal. Cosa que tendremos que hacer en un futuro. Pero ya lo haremos, ¿vale? Que si no me va a quedar un vídeo muy largo. Entonces, a ver. Mira, ha comido de... Ha comido, eh. De comida. No va a ser de otra cosa. Ha comido de comida y ha bebido de bebida. Vamos a... Comer un poco de putina. Putine. Y a descansar. ¿Qué hora es? Hostia, que son las 8, tú. Es que claro, aquí anochece muy pronto. Penso que es tardísimo. Y realmente no lo es tanto. No lo es tanto, tío. Vale. Pues entonces voy a llevar esto para allá. Y... No sé dónde dejarlo. Este lo dejaré por aquí. ¿Y dónde está la motosierra, tío? Búscala ahora con toda la noche. Mira, mira cómo ha bajado, eh. Mira cómo ha bajado. Mira cómo ha bajado. Y mira cómo va subiendo esto. Lástima, tío. Ah, mira cómo se va consumiendo el tronco, tío. Mira que se va haciendo pequeño. Anda. Vale. Bueno, supongo que ya está, ¿no? Habrá que meter más troncos, tío. Vale, entonces. Páralo. Cierra. Bueno, nada mal. Para. Gracias. De 58, de 240. Nada mal. Pues mira, el próximo día lo que haremos será... Comprar latas. Bueno, tendríamos que cortar madera, tío. Porque es que no puedo comprar ni una lata, yo diría yo. Para envasarlo. ¿Sabes? O sea que... Tendría que talar troncos para... Para al menos tener algo para ir comprando cosillas. ¿Vale? Porque es que no... Solo tengo 28 pavos encima. ¿Sabes? Entonces... Bueno. Esto lo pararemos. Vamos a descansar. No he llamado a mi madre hoy, me parece. Ah, sí. Lo he llamado por la madrugada. Bueno. Una hora mejor, ¿no? Es una hora mejor. Vale. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde está el perro, tío? Que no lo veo. Estará por aquí. Bueno, a ver. Voy a encender la consola. Vale. Bueno, ahora. Bueno, gente. Pues creo que lo voy a dejar aquí. La verdad es que ha sido un gran día. Mira el perro ahí sentado encima de los boles. Mira, se ha quedado sin agua ya. Vale. Habrá que ponerle el próximo día. Tenemos a Leo. Importantísimo. Vale. Tenemos a Leo con nosotros. Miradlo. Miradlo qué bonito que es. Por Dios. Ya lo tenemos aquí con nosotros. Lo que no sé es por qué pone casa móvil. No tengo ni idea. Supongo que es por el tema de que esto es una casa móvil. Realmente. Es como una caravana. Vale. No lo sé. Pero bueno. Tenemos a Leo con nosotros. Ya finalmente ya ha pillado la suficiente confianza como para estar aquí con nosotros. Podemos acariciarlo. Podemos darle un premio. Que no sé ni dónde los dejé. Aquí. Y toma premio. Ahí está. Vale. Bueno. Esto tenemos que hacer el próximo día. A ver cómo estamos. Leo tiene esto. Vale. Esto lo hemos dado. A nuestra madre solo nos queda una llamada telefónica. Vamos a ver qué pasa si la llamamos hoy. Muy bien. No voy a hacer esta para freír. De todos modos lo dejé en tu casa antes cuando pasé. Una. Ah, vale. Es el autobús. Digo. Que me ha dejado una cesta. Que me ha dejado una cesta para freír. ¿Dónde me la ha dejado? Cortadora de patatas. No sé dónde me la has dejado, mamá. Bueno. Ya lo miraremos, gente. El próximo día seguiremos. ¿Vale? También importante. Hemos conseguido ya hacer nuestros primeros... Nuestras primeras muestras de arce. Digamos. Arce. Arce purificado nuestro. De nuestra cosecha propia de arces plantados. ¿Vale? Nos ha costado bastante... Bueno, me ha costado bastante entender cómo funcionaba el tema. Pero se ve que es mucho más fácil de lo que parece. Con un soplete enciendes la caldera. Pones ahí cuatro papelacos. Pones tal. Y eso va así. ¿Vale? Hasta que se consume, obviamente, todo lo que es combustible. Entonces, durante tres días me parece que hemos estado... Hemos necesitado para llenar todo el tanque. ¿Vale? Que se llena pues con el generador abierto. Eso sí, un montón de gasofa tenemos que gastar. Pero bueno, es lo que hay. Pillar todo el depósito. Y luego, cuando esté todo, pues entonces ir quemando y purificando el arce. Y ahora viene la segunda parte. Que es envasarlo. ¿Vale? Tenemos que ir donde Eric a comprar envases. Pero antes tenemos que hacer dinero. Por lo tanto, nos tocará talar. ¿Vale? Para vender madera y pillar, pues no sé, unos 200, 300 pavazos. Para poder adquirir esos envases y poder ya empezar ya a venderlos y, por supuesto, consumirlos. ¿Vale? Porque yo estoy enganchado a esta mierda. No sabéis a qué nivel. Así que, bueno. Tenemos que tener para todos. Para todo el condado. Todo el mundo. Un buen like por Bombazú. La verdad es que es un juego que vas descubriéndolo poquito a poco. Y vas descubriendo un mundo. La verdad es que está chulo. Está entretenido. ¿Vale? Y tiene su propia personalidad bastante remarcada. Es una personalidad muy, muy única. Pero, bueno. Es divertido. Es entretenido. Que es de lo verdadero que te importa. Y, por supuesto, lo que importa también es que os lo hayáis pasado bien. Y si ha sido así, ya lo sabéis, gente. Darme un buen ligazo. Reventarlo. Porque así me ayudáis muchísimo a que se vea el juego por YouTube, el canal en general. Y, por supuesto, en próximos días continuemos con todas estas historias. Y, por supuesto, más que invitadas. Invitaos estáis. Un saludo, gente. Eso os quiere. Y hasta la próxima. Chao. Chao.